En la pista, lote número 18, son cuatro machos de levante, el peso total para ellos es de 870 kilos El peso promedio para cada uno es de 217 kilos, procedentes de Puerto Boyacá La base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 9 y 14 de la mañana Lote número 18